¿Tú me has enseñado a manejar muy bien? Soy tan experta como cualquier chofer. Sí, pero tú eres mujer y este trabajo es para hombres. ¿Cómo cambian los tiempos? Y qué bueno, porque si no, Laura Calle la hubiera tenido muy difícil para cumplir su sueño, ser mulera. La verdad es un gusto que nació como desde los 16, desde que me monté al primer carro yo dije, este es mi mundo y tengo que aprender. No fue fácil, para uno como mujer y tan joven no es fácil, pero quiero que mi voz llegue muy lejos y animar y poner mi historia como ejemplo a más mujeres, porque si usted se lo propone usted puede lograr lo que usted quiera en este mundo y aquí vamos en un proceso. Esta joven de 21 años y oriunda de Don Matías, Antioquia, fue una de las invitadas a la cuarta ceremonia de premios e inclusión de la caja de compensación familiar con Feralco, realizada en Jardín este martes 28 de septiembre y donde se hizo un reconocimiento a 12 empresas del suroeste antioqueño por sus políticas de inclusión en lo que respecta a oportunidades de empleo. Una de ellas, Frigo Bolívar, reconocida por incluir en su equipo de trabajo poblaciones diversas. Frigo Bolívar tiene 100 empleos directos y 150 indirectos. Es una cadena productiva donde involucra muchos departamentos, transporte, logística, manejo del ruminal, de subproductos. Entonces, es una cadena muy grande que beneficia a toda la comunidad del suroeste antioqueño. También fue galardonada la Alcaldía de Andes, destacada por la contratación justa de jóvenes, personas con discapacidad y víctimas del conflicto armado. Y eso implica que tenemos que seguir trabajando, no solamente en la inclusión laboral, sino en la inclusión, en la ejecución de nuestro plan de desarrollo para así darle cumplimiento a la Alianza por el Desarrollo Humano. Para Confenalco, propender por una pedagogía que deje a un lado los prejuicios es mandamiento prioritario que hace escuela a través de los procesos formativos y de acompañamiento ofrecidos por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo. En Puente con Confenalco Antioquia, además, posibilitamos esas oportunidades para que el talento humano que están necesitando las empresas por medio de nuestra Agencia de Empleo precisamente se pueda cubrir y hagamos ese clic tan necesario que hoy estamos necesitando. Además de experiencias como la de Laura, se conocieron las de empresas como Flores Isabelita y Jardín Exotics, cuya mano de obra está comprendida por madres cabeza de hogar, adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Entre otras, también fueron reconocidas entidades como Aupan TV, las Alcaldías de Jardín y Betania y la empresa de servicios públicos de Andes.